Y otra pregunta, en su momento decía el público, es que hay una parca en la Ciudad de México y hay una parca AAA en Guadalajara y se presenta, a lo que quiero llegar antes de que me conteste ¿Usted usó el nombre de la parca? Porque mucha gente lo decía y lo llegó a especular Sí, yo fui a la parca, en algunas ocasiones, en Centroamérica hicimos una gira, yo luchaba el personaje del zorro, la tercera lucha y la estrella, la parca Y en ocasiones en televisión se llegó a hacer, me acuerdo que, no voy a mencionar nombres, de los programadores que estaban en AAA me acuerdo que llegan y me dicen Vas a tal parte, pero vas como la parca No, discúlpeme, pero no Usted lo hace por vender Y si lo vemos, pues es un dinero, pero no No, oiga, no No, órale No Y me dicen, es que no te rebeles, no, no me revelo Tengo la oportunidad y le digo al enseñador Peña Usted quiere que acabe con su negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es que esto, 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 esto Y no, oiga, una cosa es de que yo supla y ayude a salir el compromiso, una cosa es de que ya ellos me vendan Claro O sea, es una falta de respeto Sí Y yo no sé cómo trabajen, si están a destajo o comisión de lo que vendan, pero yo no, oiga Ok La bronca es para mí Claro Ellos sentados, en la oficina y yo soy el que, soy el responsable Así es Entonces, yo, oiga, yo agradezco todo, pero las cosas, digo Claro Si vamos a hacer esto, pues hay que hacerlo de una manera bien, ¿no? Que no le perjudique su negocio y que mi persona tampoco vaya a recaer en el futuro ¿Y en algún momento en una presentación alguien se dio cuenta o un promotor de que no eres la parca o algo así? Nunca Nunca Nunca, bro Órale Es lo que te digo, a mí siempre me ha gustado ser profesional Cuando a mí las cosas no me cuadran, no me cuadran y punto O sea, no me vas a obligar Ya No me cuadra ¿Y cómo fue ese reto de imitar, o bueno, no imitar, sino personificar a Jesús Escobosa Huerta en paz, descanse? Fíjate que Jesús no lo veía tan bien que digamos Órale Sí, yo tuve conflictos rosas con él Ok En una ocasión yo lo metí en un camerino solos Y yo le dije, ¿no? Le hablé y le dije A veces que tú piensas que yo me voy a quedar con tu personaje No, estás equivocado Claro Yo lo hago por los compromisos O sea, realmente no Ok A lo mejor no soy yo Pero va a ser otro el que se lo van a dar Claro Que va a perjudicar Yo no me interesa, yo tengo lo mío y adelante O sea, por ese lado Pierde cuidado Ok Y así como que ya él Ya estuvo ¿Lo entendió? Pues sí, pero también entendió el de que yo no soy Viene de más arriba Exactamente Entonces sí Toma en cuenta ¿Qué puede pasar entre nosotros? Que nos demos en la torre Claro Pero no es así No, no, claro Es entendible Y... No, o sea Era... Era un respeto Era un respeto Ok Un respeto porque es un personaje que no es mí A mí no me costó Claro Y era un personaje que yo lo podría Tomar Por los sueros Ok Así Te lo puedo decir Yo tenía la libertad de hacerlo Y hacer o quitarme la máscara O sea Era un personaje que yo lo iba a... Claro A enterrar Así es Y la neta Digo, no O sea, no No Y su relación con... Ok Yo me doy cuenta de que digo Hasta para bailar Hay que saber Ok Y ahí donde a mí me daba coraje Que decían Ah, pues es que un personaje Una botarga Una... Güey, o sea No sé a tú Qué contexto tengas O qué esperes Sí Pero... Pues es un personaje que... Pues tú dices Nomás para bailar Pues para bailar A mí me costó, caro Y nunca aprendí al 100% ¿No? Ok Yo hacía lo que yo más o menos Consideraba que era De acuerdo a él Ok Y yo lo puedo decir No, güey, o sea El ángel se nace Y para suplir un ángel No O sea, eso Nunca lo vas a poder No Y yo me di cuenta Ok Mis respetos Él tiene su estilo Y no es de que no No haya sabido luchar Él sabía luchar Sí Te lo digo por experiencia Porque yo lo agarraba Y yo Venga a luchar Venga a luchar Y él respondía Pero estamos conscientes De que lo de él Era Un tipo de De mercadotecnia Para la gente Que yo decía Bueno, si quiero batallar Pues hay que luchar Claro Si quiero Hacer las cosas fáciles No lastimarme Y no remar contra la corriente La gente me lo está pidiendo Pues dale a la gente Lo que necesite Lo que quiera ¿No? Entonces Esa es la manera De paz La gente me lo está pidiendo 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 Gracias.